En nuestro Design4Chain hemos hablado de nuestro barrio nivel. Vamos a hablar de cosas que nos gustan, pero no nos gustan. Lo que más me gustan es ir a la piscina, al parque del agua, ir a mi casa y ir a la casa de mi abuela. La gente del barrio somos los que sepan los próximos. Lo que menos me gusta del barrio es que no sean la gente mala y que no sean tan guarras. El barrio, el barrio, el barrio, el chino, 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 el chino Pero sería más bonito si lo pintarían y lo limpiarían. Queremos que nos hagan un parkour, un campo de fútbol y buenas cosas. Por eso hemos escrito una carta para acertar el barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!